¿Tenés frío? No, no, me estoy acomodando. Ah. Es un momento importante este. Sí. Entonces me estoy acomodando para quedar bien. Muy bien, perfecto. ¿Y ahora que estás mirando el cielo de la inundación de nuevo? No, 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 ya pasó, ya pasó, ya limpiamos todo. ¿Qué estás tomando, café? Un mate cocido. Un mate cocido. Creo que un estemplada. No, sí. ¿Y el caloventón no lo tiene? No, no lo traje, me olvidé de traerlo y también te quería buscarlo. Me parece como que ya no era mucho ya en esta época del año, pero capaz no. Pero si no se trata de la época, se trata de uno. Sí, es verdad, es verdad. Así que, ¿querés seguir hablando y yo lo voy a buscar o no? ¿O preferís que me quede? Como usted guste. No, como vos, Díaz. ¿Vos si preferís que me quede? Yo prefiero que usted se quede. Bueno, entonces me quedo. Le agradezco. Me quedo, me quedo. Vamos a contarles que en Perú, y es único en el mundo, existe lo que se llama el río Hirviente. Ay, ay, ay. El río Hirviente. Y vamos a verlo y le vamos a contar de qué se trata. Bueno. Bueno, ahí está, ubicado geográficamente. Atravisa el sector de las Amazonas, ubicado en el Perú. Puede alcanzar temperaturas superiores, escuche, a los 90 grados. Ay, ay, ay. Y su nombre en indio es Shanai Timpishka. Dentro del santuario de Mayantuyaku, ubicado en la región amazónica del Perú, está el pequeño río Hirviente, que como se llama el río, es famoso por la temperatura de su agua. Claro. Y no se llamaría de otra forma. Según los expertos, este caudal tiene zonas que superan los 90 grados y a pesar de las investigaciones realizadas durante décadas, el origen de este suceso natural se descubrió ahora. Además, debido a las propiedades curativas y a las bellezas del paisaje, este río Hirviente de Perú se ha convertido en un lugar muy popular entre los turistas que no tienen problemas en meterse en la selva para alcanzar este lugar. ¿Pero es que se meten al agua? No. No, con los 90 no. Claro. A ver, se meten, pero después no salen. Claro. Además, debido a... Ya dije. Qué bonito que es. Ah, hermoso. Qué bonito que es. Además, fíjate que son cosas únicas. Entonces, el paisaje también, por lo tanto, todo lo que hay a su alrededor es único, ¿no? En la mayoría de los casos, las aguas termales adquieren temperaturas altas por la cercanía a los volcanes, pero no es el caso del río Hirviente del Perú, que se llama el Shanay Timpishka, ya dijimos. Es por eso que durante años expertos de todo el mundo se reunían en este lugar para intentar descifrar por qué el agua en este caudal se mantiene a temperaturas de hasta 94 grados. Luego de una extensa investigación llegaron a la conclusión de que este fenómeno ocurre por el gradiente geotérmico de la Tierra. En otras palabras, el río está más cerca del manto terrestre en comparación con otros de la región. Este agua caliente del Perú es la característica más elevativa de este caudal que solo permite el ingreso de personas, claro, en determinados sectores del río, donde la temperatura tiene hasta 45 grados. O sea, hasta ahí te puedes meter, después ya corre el riesgo de tu salud, por supuesto. El caso de realizar esta actividad es necesario tomar precauciones porque este río en ocasiones y en distintos lugares alcanza a 94 grados, es decir, al punto de ebullición. Está para el mate, le digo. Sí, está para el mate. No, está para el mate. Bueno, finalmente... Qué bonito el lugar. No, no, hermoso. Seis kilómetros y medio mide este río, no es tan largo, pero con las propiedades únicas que tiene lo hacen bello. La profundidad máxima de este río es de seis metros, en el punto, por supuesto, más. Tiene 25 metros de ancho en algunas partes, con lo cual, digo, con 25 metros de ancho, o seis metros de profundidad, se hace un lugar, salvando la distancia de la temperatura, ¿no? Para poder pasarla lindo, ¿no? Así es. Atravieza la selva alta del Huánuco, que tiene ejemplares de hasta 70 especies. Escuché esto. La naturaleza es tan bella. Este lugar contiene hasta 70 especies distintas en un metro cuadrado. ¡No! Por eso digo, ¿no? Lo importante de cuidar esto, porque son cosas únicas, no hay, no hay, no existe otra parte del mundo, o mejor dicho, cada parte del mundo tiene su belleza natural y, bueno. Situanos, ¿en Perú dijiste? En Perú, Perú, en la Amazonia peruana. En la Amazonia peruana. No, una belleza. El río hirviente. Tremendo, ¿eh? Me encantó. El paisaje, me lo te escuchaba, era una delicia. Una delicia. Bueno, gracias. Nos vemos en un rato. Pero, cómo no, te espero.